El presidente de Bolivia, Evo Morales, destituyó al ministro de defensa, Jorge Ledesma, por agraviar a Chile durante la entrega de ayuda humanitaria y nombró a Reimi Ferreira en su lugar. Ledesma colaboró con los damnificados de las lluvias e inundaciones, vistiendo un chaleco con la inscripción, el mar es de Bolivia. Morales pidió disculpas al pueblo y al gobierno de Chile por el error cometido por el funcionario boliviano. Primero, pedir disculpas al gobierno de Chile, no era decisión personal menos del gobierno nacional que representa al Estado Provincial Nacional. Y perdón al pueblo de Atacama, al pueblo chileno, nunca más pensado, nunca manejamos con fines electorales, políticos, ni intereses personales, algo que es humanitario, algo que es una cuestión de salud. El Senado chileno aprobó un proyecto de acuerdo en el que rechaza de forma categórica el uso propagandístico de la ayuda entregada. El acto de Ledesma también fue rechazado públicamente por el canciller chileno, Heraldo Muñoz. En Perú, el primer mandatario, Yanto Humala, dijo que designará pronto a un nuevo jefe de gabinete, tras la censura en el Congreso de su primera ministra, Ana Jara, por acusaciones de espionaje a opositores, empresarios y periodistas. Humala enfrenta la peor crisis política en sus cuatro años de gestión. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, aseguró en Lausanne, Suiza, que las seis potencias mundiales han llegado a un acuerdo nuclear con Irán en los temas clave. El esbozo del acuerdo supone resolver la cuestión de las sanciones. Se espera que en las próximas horas se haga público el documento. En Nigeria, luego de las tensiones vividas durante el recuento de votos para conocer al nuevo presidente de ese país, el exgeneral Muhammad Buhari se impuso con una mayoría absoluta de 53.3% frente al 45.67% obtenido por el anterior presidente, Goodluck Jonathan. Es la primera vez que el gobierno pasa el mando político a la oposición desde 1999. Y terminamos en Japón, donde la mujer más anciana del mundo, Misa Okawa, murió a los 117 años. De acuerdo con un funcionario de la Residencia para Ancianos ubicada en Osaka, la mujer murió a causa de una insuficiencia cardíaca. Okawa había obtenido el récord Guinness en el 2013 a los 114 años.